Hola, buenas a todos, soy SpazKiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la predicción del Team of the Week 7 y bueno, pues vamos a ir con ello, ya mismo, sin más preámbulos, vale, recordaros que si, sobre todo para el tema de las predicciones del Team of the Week, que duren un día nada más, que si le dais, para no perderos la predicción en cuanto la suba por si Youtube nos avisa, si le dais a la campanita y os suscribís, pues Youtube os avisa al móvil, os manda un correo en el momento en el que suba la predicción, os lo digo por si, porque si os enteráis un día tarde ya no os vale de nada saber que subió la predicción, dicho esto, vamos a empezar ya, en la portería tenemos a Marc-André Ter Stegen el portero del FC Barcelona, que hizo 7 paradas de y dejó la portería a 0, es el portero que ha salido en el Team of the Week de la Liga esta semana, en la victoria del Barça en San Mamet contra el Athletic Club seguimos con otro jugador de la Liga Española, Pablo Maffeo, el jugador del Girona que venció al Real Madrid es el primer equipo recién ascendido que vence al Madrid en más de 25 años, una locura creo que fue en los 90 el último equipo que le ganó recién ascendido al Real Madrid y bueno pues el Girona lo hizo, ganó 2-1 con una asistencia que realmente fue un tiro a puerta que desvió Portu, es verdad que él tiró afuera y además le dio un balón al palo que normalmente no suele ser una cosa que te haga decidirte para sacar un id pero no veo que algún atacante del Girona pueda salir porque no hicieron demasiados goles no hicieron más de un gol me refiero y Maffeo pues bueno, como hizo una asistencia que fue medio disparo, un tiro al palo, luego defendiendo lo hizo muy bien pues bueno, he optado por poner a Maffeo, además tampoco hay mucha variedad de defensas esta semana seguimos con Waston, el jugador del Vancouver Whitecaps que ya sacó una versión héroe por marcar el gol en el último minuto que clasificaba a Costa Rica para el Mundial y ahora marcó un gol y dio una asistencia, además dejó la portería 0 en la victoria 5-0 de Vancouver Whitecaps contra San José Earthquakes en la primera ronda de los playoffs de la MLS así que bueno, pues un partido importante que sirve para que pasara de ronda a Vancouver así que es el equipo local donde están las oficinas centrales de EA igual por ahí le quieren hacer un homenaje, sería la versión SIF entre comillas del central costarricense Pasamos con el Seat Colasinac, el jugador del Arsenal que hizo un gol y una asistencia en la victoria del equipo de Wenger remontando contra el Swansea en esta última jornada de la Premier Colasinac que puede ser pues eso, el mejor, entre comillas, lateral izquierdo en la Premier ahora mismo porque realmente tampoco hay mucha variedad y bueno, pues en estadísticas por lo menos parece que como lateral defensivo puede valer este Colasinac If Seguimos con Pablo Sarabia, el jugador del Sevilla que hizo un gol y una asistencia en la victoria contra el Leganés un partido que parecería, normalmente parecería que el Sevilla debe de ganar sí o sí que es muy favorito y tal, pero el Leganés está este año muy bien y bueno, pues hasta ayer, hasta ayer lunes, Sarabia era el MVP de la jornada y por eso lo tenía como fijo entre comillas en la predicción pese a que hiciera un gol y una asistencia que tampoco es una barbaridad en estadísticas pero bueno, lo tenía y lo sigo manteniendo ahora veremos quién es el MVP de la jornada en la Liga Española Seguimos con Fernandinho, el jugador del Manchester City que sigue imparable, sigue invicto en Liga ha ganado nueve partidos y ha empatado uno, nada más y bueno, pues Fernandinho hizo un gol y una asistencia en la victoria del equipo de Guardiola en The Houserows, The Houserows, se llama el campo contra el West Bromwich Albion 2-3 y eso, pues el gol y asistencia para Fernandinho que estaba ahí dudando yo entre Fernandinho y Sané pero como creo que a Sané me da la sensación de que a Sané le van a dar el player of the month he optado por poner a Fernandinho y dejar a Sané que lo mejoren ya con el SBC Seguimos con Irving Lozano, el jugador del PSV, el mexicano, el Chucky Lozano que hizo dos goles y una asistencia en la victoria del PSV contra el Vitesse Aquí hay un problema en las páginas que veo yo para el tema de las alineaciones en unas lo ponen de medio derecho, en otras lo ponen de extremo izquierdo hombre, convendría mejor de extremo izquierdo a mí me gustaría más de extremo izquierdo para el tema de híbridos y equipos y tal que podría tener pensado y para el tema de tiro, de poder tirar el cruzado con el doble círculo y eso pues te viene mejor la banda derecha así que sea en un sitio o en otro es un jugador que va a estar bastante interesante la verdad Seguimos, Dries Mertens, el jugador del Nápoles que hizo dos goles en tres semanas, hubo ligue italiana en tres semanas y luego el fin de semana hizo un gol ambos goles bastante importantes uno para los dos que hizo en tres semanas para ganar 2-3 en el campo del Genoa de hecho hubo dudas entre si eran dos o tres goles al final uno lo dieron en propia puerta, por lo tanto se quedaron en dos y el contra Sassuolo pues también un gol importante victoria 1-3 del Nápoles que sigue líder y sigue sin perder ningún partido en Liga seguimos, Edinson Cavani, el jugador del PSG que venció al Niza por tres tantos a cero dos de ellos de Cavani y Di María también con dos asistencias técnicas y posibilidades pero yo creo que un doblete de un delantero, además es el MVP de la jornada para el equipo va a estar siempre por delante Gonzalo Higuaín, el jugador de la Juve que hizo dos goles en la victoria en el derbi de los campeones contra el Milan 0-2 y bueno pues un 8 en la Gazzetta, MVP de la jornada para el periódico italiano y a priori seguro y cerramos, lo estabais imagino esperando con Anthony Martial, el jugador del Manchester United que hizo un gol saliendo desde el banquillo en la victoria contra el Tottenham además jugando de delantero centro por lo tanto el que pueda permitirse pillar esta carta en caso de que salga pues ya no lo va a tener que convertir ni que jugar con 7 de química lo va a tener ya de delantero centro directamente a tope de química pasamos a los suplentes tenemos por un lado a Mandanda el portero del Olympique de Marsella que hizo 7 paradas dejó la portería a 0 en la victoria del Marsella 0-1 si no recuerdo mal con un 8 en el equipo además que es muy buena nota normalmente los porteros con un 8 en el equipo tienden a salir en el team of the win de EA seguimos con Jorgensen del Salzburg de la élite serie de la liga noruega con un doblete y dejando la portería a 0 victoria de su equipo 5-0 Celso Borges que es el MVP de la jornada de la liga española dos goles ayer lunes en la victoria del Deportivo remontando 1-3 en Gran Canaria contra Las Palmas Torreira de la Sampdoria que hizo un doblete en la victoria de su equipo Grifo con un doblete pero de asistencias en la victoria del Borussia Mönchengladbach que es uno de los dos jugadores por cierto Grifo que ha obtenido un 1 en Kikel en esta jornada Darwin Machís el jugador del Granada que hizo 3 goles y una asistencia que debería salir seguro y es una carta bastante interesante teniendo en cuenta que juega en segunda división pero bueno ya sabéis como siendo lunes y tal pues igual no se tiene en cuenta pero yo espero que sí ojalá que sí seguimos Dowell el jugador del Nottingham Forest que hizo un hat-trick en la victoria de su equipo 2-3 uno de ellos de penalti de hecho y un hat-trick importante pero al final fue una victoria ajustada Farfán del Lokomotiv de Moscú La Foquita que hizo dos goles y una asistencia jugando de delantero jugando centrado contra el Zenith de San Petersburgo que hace que Lokomotiv se aleje la clasificación como líder en solitario y ojo a las estadísticas de Farfán que puede estar bastante interesante Barragán de Necacha que hizo dos goles y dos asistencias en la victoria de Necacha 5-0 en esta última jornada de la Liga MX Bebú el jugador del Hannover que ganó 4-2 al Dortmund con doblete del jugador togolés que es el único junto a Grifo que tiene un 1 en kicker esta jornada y cerramos con Schaffler con dos hat-tricks el primero de Schaffler del Weheng de la tercera división alemana y el último jugador y no menos importante Rapp del Thun de ese equipo que llegó a jugar Champions hace algunos años jugador suizo un hat-trick en la victoria de su equipo y nada pues esta es la predicción del último de Week 7 eso decidme en los comentarios yo creo que es una predicción bastante equilibrada con jugadores interesantes en casi todos los puestos casi todas las líneas y eso decidme en los comentarios que os parece la predicción que cambiaríais que tocaríais que os mola que no os mola y nada ya sabe lo de siempre el like y favorito si os ha gustado el vídeo en la descripción tenéis mi Twitter para cualquier duda consulta o sugerencia lo queráis y un saludo hasta pronto